Amigos de 360 grados, nos encontramos en este momento con el gran deportista Chavo Salvatierra que hoy nos va a mostrar el equipo, la indumentaria y sobre todo la moto con la que estará participando en el Dakar 2018. Chavo Salvatierra, esta es la moto con la que va a estar participando en el Dakar. Así es, hoy hemos presentado mi moto que voy a competir a este Dakar 2018. Una moto que hemos modificado acá en Bolivia con mi equipo, con mi mecánico y así mismo, también todo el equipo que me va a dar la asistencia este año saldrá de Bolivia. Es mi equipo que trabaja conmigo todo el año y vamos con un equipo de Bolivia para el mundo. No, ya hemos ido probando, haciendo todas las respectivas pruebas y modificaciones y es una moto muy rápida que va a dar excelentes resultados en el Dakar. Entonces ya lo saben amigos, nosotros siempre pendientes para el Dakar 2018 y sobre todo de este gran deportista y representante de Bolivia, Chavo Salvatierra.